Creo que la trova fue la que siempre me gustó, lo que empecé a redescubrirla ya a los 20 años, cuando oí tanta poesía en la canción, que es lo que me gusta a mí. Y vi que el trovador no es un mero intérprete de moda o de paso por la vida, sino un partícipe, un protagónico, como un testigo de su tiempo, que deja plasmadas cosas que le han pasado a él, a la ciudad, a su familia, a la gente, que de alguna manera marcan una historia. Siempre sin chauvinismo, porque los lugares donde uno nace, donde uno crece, donde uno tiene familia, afecto, es todo, es el más bello del mundo. Pero sin fuego, además de eso, no es gratuito el amor que se le tiene, puesto que también tiene una bondad estética tremenda, es una belleza constantemente, donde miras ese mar tranquilo, que casi que te obliga a reflexionar, a pensar, a soñar. Las generaciones le cantan a su tiempo, sus inquietudes son otras, no son los mismos condimentos en los cuales uno se creció y se desarrolló y luchó. Estas tienen otras tareas, otro campo, y por supuesto que también le cantan a eso. Solo que las herramientas siguen siendo las mismas, la poética en la canción y desde la cubanía, aun cuando haya mucha influencia por la información, por todo lo que es una homogeneidad de género tremenda. Pero sí, hay muchos buenos talentos, me contan, y además los oigo, y que tienen ese género de la trova que no ha muerto ni morirá, porque sigue siendo la canción que más revela el espíritu y la conciencia cubana. Casi todos los trovadores más están en la unidad. Creo que es la organización que más respetamos y que más queremos, porque no es cofradíaca, es una logia muy abierta, pero sí nos reunimos los talentos, hay un ambiente creativo muy diferente a todo lo que acostumbramos a vivir. Se respira mucha creatividad, muchos deseos de hacer cosas. La unidad es un remanso espiritual para todos nosotros, porque además nos encontramos con los compañeros de más cosecha cultural, más expedito, de más experiencia, perdón, y es reconfortante reunirnos, conversar y plantear tareas, aun cuando la unidad no sea un organismo comercial de la cultura, ni mucho menos, pero sí realizan actividades muy saludables para nuestro pueblo. ¡Gracias!